Música Empezamos análisis semanal de la semanita de Navidad del 21 al 25 de diciembre de 2020 Y bueno, empezamos con las noticias, lunes, después de semanita de Funk Y vencimientos, pues bueno, normalmente suele ser tranquilito, veremos, a ver, el lunes Bueno, para China, tipos de interés, bueno, ya veis como los tienen, a ver con lo nuestro Martes, australiano, para la libra El PIB también para el dólar Miércoles, BOG, balanza comercial, australiano Muy tranquilito Jueves, bueno, dos y media Tenemos esta, teniendo en cuenta que deberían cerrar antes, pues veremos, a ver Y Navidad Y pues nos hemos pulido la semana Bueno, en cuanto a datos, bastante tranquilito No digo aquí la parte del PIB El martes, vale Bueno, voy a contar también que el Brexit sigue a lo suyo Y no solo sigue a lo suyo, sino que ahora tienen esta moída, ¿no? Reino Unido, la nueva mutación del COVID está fuera de control Joder, esto no sé si es el secretario de Salud asegura que esta variante se propaga mucho más rápido Bueno, pues esto muy bien no suena, ¿no? Para los mercados Bueno, pues es lo que hay Veremos, a ver Si eso afecta Entre el Brexit y esto Pues a la libra igual le dan un Un poco de caña Bueno, igual no, seguro Veremos hacia dónde Bueno, ya le paso a comentar que Aquí el amigo Manuel Nos ha sacado aquí La versión Del gestor A coste cero Joder, que simpático Regalando ahí su trabajo Y bueno, le hemos añadido unas cuantas funcionalidades Que un poco era Lo que Le pedíamos, necesitábamos Y bueno, así que Pues ya estáis tardando en Descargarlo E ir probándolo En una demo A poder ser al principio Hasta que le coja ese truquillo Y ya vamos con los gráficos Bueno, pues ya Revisamos con el VEX Y bueno, estamos Por aquí La idea de ese momento Quiera venir aquí A ver Quiera venir a hacer un retesteo A este nivel Donde están aquí todos los fractalillos Y desde aquí Esto Bueno, teniendo en cuenta Estamos dentro de la pauta estacional Y se comentó que Desde el día 15 Hasta enero Normalmente suele subir Y bueno Pues en eso estamos Coloqué Esto Para esto Para esto Esto sería Bueno, esto a 5 Veremos a ver Si es 5 aquí O le meten Un viaje mayor Pero bueno En principio Patita Para nuevos máximos Índices Para luego Retroceso Más o menos fuerte Índices Ya en enero O sea Dentro de un poco Lo que me gustaría ver Spine Ibex Bueno La idea era hacer unos nuevos máximos Y ni nuevos máximos Ni leches Tiene toda la pinta Que se nos va a venir aquí Derechito De aquí Esto Y luego de aquí Veremos si Esto O Esto Otro DAX Bueno La idea era hacer unos máximos Para barrer ya Esto Que dijimos que esto Era una línea Al bien en el mal Con este Fake Ahí del 15 Hueco cerrado Patita alcista Pues patita alcista Vamos a hacer esta Hasta aquí abajo Bueno No sé yo sería Que ahora uno De los máximos Bueno Me está pintando este escenario Pues no lo pienso tocar Ahí se queda No tengo No estoy para pensar demasiado Vale Bueno Toda esta estructura Que está aquí Todo esto ya cumplido Con lo que Vamos a Trasladar aquí Esto Estaríamos dentro Del fallo Este Esto me sobra Me sobra El LCD Se lo ha pasado Por el forro La idea de hacer El retroceso Este Pues Va a ser que También Estamos aquí Subiendo Con debilidad Pero ahí está Subiendo Y bueno Y la duda Es Si vamos a llegar Derechitos A pagar Esto O Van a activar Esta cuña Para Esto otro A mí me gustaría Esta versión Hacia ahí Seccionar Este nivel Estos mínimos Y desde aquí Los nuevos Máximos Esto es lo que Me gustaría ver Lo que van a hacer Ni idea Pero básicamente Esto estaríamos Trabajando Esta parte De aquí El back A este nivel Y la SDC Además Si esto Nos pintan aquí Un HCH Pues ya sería El El Sumo ¿No? Vale Pues al principio Vamos a dejarlo ahí Este vamos a decirle Que tú eres un poco Más gordo Ahí Tenemos dentro Este fallo Vale Dólar Index Bueno Nuevos mínimos Pues los nuevos mínimos Ya se han pagado Ahora tocaría Estaríamos en zona Para buscar Retroceso Aunque bueno La parte De la vida Sería esto Con esto Bueno Nada Si lo dejo Ni lo toco No le voy a dar Muchas más Vultas Por supuesto Punto de inflexión Si se recupera Este punto de inflexión Pues la cosa puede cambiar Pero en principio El escenario es ese Lo que tenemos pintado El EURESTOX Bueno Zona dura Esto Veremos a ver Cómo lo trabajan Pero en principio Sería pues Unos máximos Dinero Y luego esta patita Meterle el viaje Y bueno En principio pues Así tal cual está comentado También me gustaría Comprar El Nikkei Por aquí abajo A ver si nos dejan Oportunidad Y plata Pues estamos dentro De la idea Compras Pues compras Faltarían unos máximos Para retroceso Y para venir hasta aquí Esto es un buen pico Vale Vamos ya al siguiente gráfico El de Las fortalezas Debilidades Tenemos al dólar Como Muy cañero Este estuvo aquí abajo Se buscó esto Esto ya se ha dado A nuestro alián Bastante fuerte La idea sería Este venir hacia aquí Y este venir hacia aquí Y luego Buscar un poco El punto medio O sea que Inicio de semana A nuestro alián Vamos a seguir comprando Dólar No es mínimos Bueno Funk Ahí tenemos las noticias El funk La trampita que hicieron Trampita bajita Pues comprar Euro Nos faltaría Estos nuevos máximos Para venir hacia Este nivel Que es el que comentamos Ahí Que se pintó Vuelvo a recordar Saco la luz Bueno Esa zona Venía de Las aperturas Cierres De esto Habíamos obviado Las mechas Nos falta Tocar esto Con lo que La idea sería Lunes Tocar esto Y luego ya Un resto de la semana Buscar el retroceso Para luego Pues la siguiente patita Sería un poco La película Lo que me gustaría ver Australiano Venir hacia esta línea Pues a esta línea Hemos llegado Desde aquí Retroceso Con lo que sería Lo mismo Nuevos máximos Para Retroceso Libra Pues esta Es simpática De esta gente Bueno Esto es lo que habíamos pintado Esta patita Ya se ha hecho Se han hecho Los máximos Ahora estaríamos Dentro de esta Lo único Que esto Es semanal Con lo que Cualquier cosa Si esto sale Cruz Se puede meter Por debajo Y Volver al rango Con una trampa Del 15 O sea Como esto Incentivación De compras Se mete por debajo Y ventas Pues Habrá que ver Cómo se va a dar Se ahorrar La semana Lo que hemos visto Ahí del COVID Y el Brexit Que andan todavía ahí Dollar Chief Bueno Pues dollar chief Están los hoyos Trabajando aquí Esos Mínimos Y por los míos Lo he dicho Nuevos mínimos Para buscar El retroceso Hacia ese nivel Dollar Yen Bueno Esta patita Que se hizo aquí Eso ya se ha cumplido Aquí la hemos puesto Esto Esto Venir esto Pues eso ya se ha apagado ¿Y ahora qué? Pues Lo único que Si toca la Vamos a ir a venir Hacia aquí Pero Se recupera el nivel Nos venimos Hacia aquí Así que Ahí tenemos El punto de inflexión Y habrá que ver Qué es lo que Trabajan ahí Petróleo Bueno Patita alcista Lo que tenemos aquí Pintado Pues patita alcista Hacia la parte alta Del canalillo Y desde ahí Tocaría retroceso Visto desde este gráfico Dollar card Bueno Las compras Que ya se han hecho Por aquí Las hicieron A la línea Alvinia del mal Mira que simpáticos Como justo Han cerrado 1.27.81.8 Que básicamente Es la línea Alvinia del mal Pues bueno Se recupera Seguiremos comprando Y si aquí Empapelan Pues habrá que Volver a vender Dax Bueno Vencimientos Pues traer los vencimientos Por allá arriba Y aquí Que tengo un pintado Ya no me acuerdo Vale Pues de los vencimientos Vamos a ponerlo aquí Vencimientos aquí arriba Para que no Tenerlo bien claro Cuáles son Pues retroceso Para nuevos máximos Vale Pues esto es lo que hay De momento Dentro del escenario Venir a hacer Back SDC Y nuevos máximos Y luego ya aquí Veremos a ver Si hacen un Una empapelada Para venir hasta Este hueco pendiente Enero Venir hasta aquí abajo Sería el ideal Y buscar compras Desde aquí Ya tendremos tiempo De verlo SP Pues muy bajista Este no está Lo que pinté aquí La última vez Vale El retroceso Este retroceso Si os fijáis Ya se dio Este retroceso Es este Eso ya se ha dado Así que Lo quitamos Y ahora ¿Qué? Pues esto Puede ser una PSC El FONC Era esto de aquí ¿No? O no Esto que es En diario No, el FONC Ya fue arriba El FONC Tiro el precio Hasta aquí arriba Estos son los vencimientos Y esto Pues vale Habrá que decirle A ver ¿Tú eres una PSC? No veo un carajo PSC Vale Si esto es una PSC Pues deberíamos venir A retestear Estos niveles Voy a dejar Las dos opciones Bueno Me gustaría ver esta Me gustaría ver este retroceso Para esto de aquí Dao Bueno Mientras no se mete abajo La línea del mal Esta parte de aquí No se activa Tiene pinta Uno, dos, tres, cuatro, cinco Fractalillos por arriba Uno, dos, tres Fractalillos por abajo Tiene pinta Empapelada aquí Pero bueno En Nasdaq Patita alcista Pues patita alcista Ya se ha cumplido Posible misma Posible PSC Para Un momento sería Venir aquí Al nivel Este es el que Parece que un poco Lo pinta con Con mejor Estructura ¿No? Oro Patita alcista Pues patita alcista Aquí un poco con las ganas Aquí sí Compramos y tal Pero bueno Yo quería comprar Aquí Sobre este nivel Sobre este control de compradores Me hubiera gustado comprar Desde aquí abajo Pero es lo que hay ¿Vale? Recuperación de niveles Pues vale Patita alcista Vale Pues ahora sería retrocesos Para seguir comprando O sea aquí Debería Consumir tiempo Antes de Estos nuevos máximos Uno me ha pedido El euro libra Un par Bastante Sui generis Y bueno Pues vamos a verlo Recuerdo que Lo último que teníamos pintado Era esto No le he tocado Desde la última vez Que cerré el gráfico Lo he vuelto a recuperar Lineal bien y el mal Por arriba Lineal bien y el mal Por abajo Un rango Desde el Esto se podría Ampliar Hasta estos fractales De aquí Fractalillo 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 Bueno Pues rango Desde aquí Desde aquí Hasta ahí abajo Esto es Del 2016 Que se dice pronto 2016 Un rango Con todas sus trampitas ¿Y dónde estamos ahora? Por la parte de arriba Y Bueno Fijaros que bonito Esto lo voy a dejar así Por la parte diástica que tiene Y el cómo Los rangos Los fallos Bueno El trabajo para fallo Da bastantes pistas Para el cómo Trabajar Esto con esto Con esto Trabajo para fallo Barrio de máximos Y Pum A pagar La historia Fijaros aquí Como Esto con esto Con esto Ya No va la pista ¿No? Vale Y aquí Nos seccionan La lineal Bien y el mal Y Bueno Pues pagan aquí El covering A lo bruto De aquí arriba Pues bueno Vale Ahora aquí Ahora aquí Coger y meter un poco La lupa Para ver cómo estamos Vale Y aquí Si nos ponemos un poco Podemos ver Un posible fractal ¿No? Tenemos aquí Esta pata Muy rápida Que puede ser Esta misma pata Muy rápida Vale Aquí la cierran Parece que están Pintando un HCH Bueno Esto Se puede ver así Esto sería un fallo De sección Si se mete por debajo De esto La idea sería Vender para Volver a la parte baja Del canal O sea Estaríamos ahora Tenemos aquí Esto con esto Con esto Con esto Con esto Con esto Primer nivel de control Si pierde este primer Nivel de control Debería de Sacar estos stops Para venir Hasta este control De compradores Aquí Consumir tiempo Y meter Vaya debajo De esto Ya sería Venir a Con la misma velocidad Hacia aquí O sea Que el que quiera Vender esto Pues primero Tendrá que meterse Por debajo De este nivel Mientras Te pone Encima de esto Ni tocar Por lo menos Para cortos Vale Queda alguno más Bueno Pues con esto De un bizcocho Pues Hasta el siguiente Que el siguiente Este es Una última Semanita Del 29 Al 31 Vale Ya estaba mirando Aquí un poco El Enespi El 1 Evidentemente No será No debería ser Con lo que El Enespi Sería el día 8 Que es cuando Empezaríamos ya El La sala del año Que viene Porque la última Es el día 23 Miércoles Que bueno Que va a ser Un especial Del balance 2020 Sobre todo De la gente Un poco El Lo que ha hecho Durante el año El avance Para que le han servido Los diferentes grupos El backtest Un poco El Como lo ve Si sigue dándose Cabezazos Cuáles son Sus fortalezas Sus debilidades Y bueno El trabajo grupal Pero bueno Que nos hagan Un pequeño resumen Alguno que nos Lo va a grabar En vídeo Directamente Porque no puede estar Así que nada Creo que Bueno Se prevé Que va a ser Una sala Bastante larga Pero bueno Hay un poco Vamos a ver Lo que hemos hecho Hasta aquí Y lo que Vamos a Intentar trabajar El año que viene Hoy Bueno Ayer creé Un nuevo grupo Para una nueva Estrategia Y bueno Que esta Tiene bastante vidilla Junto con la parte De Las cuentas financiadas Que yo creo Que es un poco Lo que va A hacer Seguir creciendo El proyecto Así que nada Nos vemos El 23 Gracias